Una nariz congestionada o tapada se produce cuando los tejidos que la recubren se inflaman y sus vasos sanguíneos también. El problema también puede incluir rinorrea o secreción nasal. Si hay exceso de moco que baja por la parte posterior de la garganta, este es un goteo postnasal que puede causar tos o dolor de garganta. En la mayoría de los casos, cuando se presenta en los niños mayores y adolescentes no es grave en sí, pero puede causar otros problemas. La congestión nasal puede interferir con el desarrollo del habla, la audición y los oídos. Si es muy intensa, puede interferir con el sueño. Los bebés y en general los niños de corta edad, si llegan a sufrir de un resfriado, tienen muy a menudo gran cantidad de mocos y flema que le producen congestión nasal, tos y lagrimeo. Estas mucosidades no son por tanto síntomas de enfermedad. Son generalmente un mecanismo de defensa frente a virus y bacterias que penetran en sus vías respiratorias por la nariz. Para evitar su entrada y proliferación en el organismo, las propias defensas de los niños producen ese moco que las arrastran hacia el exterior. Una nariz congestionada o con rinorrea puede ser causada por un resfriado común, gripe, infección sinusal, rinitis alérgica u otras alergias. Uso de algunos aerosoles o cotas nasales compradas sin una receta, pólipos nasales, masas de tejidos inflamados similares a sacos que recubren la nariz o a los senos paranasal y rinitis vasomotora. La congestión nasal es muy común que se presente en los niños, por eso quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñanos.